En la entrega de los Premios Nacionales en Valencia, el Rey pide potenciar la innovación como elemento transformador y motor de cambio y el diseño como brújula. Volvemos a Valencia, donde el Rey entregó los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. En tiempos tan complejos, dijo, son necesarias visiones prospectivas y creadoras. Pidió potenciar la innovación como elemento transformador y motor de cambio y el diseño como brújula. Con la innovación como motor del cambio, el diseño como brújula y avanzando hacia un norte que conforman las personas. Sigamos avanzando hacia ese norte. Palabras en unos premios que reconocen a profesionales y empresas que mejoran la vida de las personas a través del diseño y la innovación, conceptos muy presentes en la ciudad elegida para la entrega. En su año como capital mundial del diseño, Valencia acogió la ceremonia de entrega de los reconocimientos más importantes de España en los ámbitos de innovación y diseño. Una gala presidida por los Reyes que ya entregaron estos galardones en esta ciudad hace dos años. En esta edición, un referente mundial en el campo de la medicina regenerativa y la implantología oral, Eduardo Anitúa, premio Príncipe de Asturias en 2007, y cuyos avances siguen muy de cerca los Reyes. Y conoce las líneas de investigación que llevamos y siempre interesado en cómo mejorar la salud de las personas. La reina también me estaba preguntando qué puede hacer ella precisamente en esa dirección. También acostumbrada a los reconocimientos, la empresa aragonesa Certes Biotech, galardonada ahora por su estrategia empresarial y premio Jaume I en el 2015. Sí, es el tercer premio que me dan los Reyes, con lo cual ya tengo un poco de experiencia y bueno, ya somos viejos conocidos. Entre los que recibieron un premio por primera vez, Dani Saltarén, ganador del de Jóvenes Diseñadores. Hemos estado hablando sobre precisamente cómo España es motor, de alguna manera, de innovación y diseño, y que tiene toda la capacidad para seguir atrayendo talento y desde aquí sentirnos orgullosos de los productos, diseños que se van haciendo, marca España. Porque en España también hay mucho talento que estos premios intentan desvelar en el mundo del diseño y la innovación.